Cuentos de terror para Franco. Es una obra misionera que afortunadamente fue tenida en cuenta e incluida también en lo que es la literatura y la enseñanza, la educación. Y esta obra llega a la TV con Paca Paca. Qué honor para nosotros también tener. Ay, sí. Bueno, y lo tenemos a su autor, el escritor Hugo Bituar. Hugo, ¿cómo estás? Se saludan Silvia y Marcelo. Bienvenido. Hola, buen día. Gracias por la entrevista. Bueno, contanos, ¿cómo llega a la pantalla chica estos cuentos de terror? Bueno, la idea fue de una productora, la productora 25-27 acá de Misionera, una pequeña empresa creada por mi ilustrador, Marco Pacheco, y su socio, Elian Guerin, director de cine. Sí. Ellos se presentaron a un llamado concurso a nivel nacional del Ministerio de Cultura de la Nación que se llama Renacer Audiovisual en la categoría cortos para cine y televisión, cortos animados para cine y televisión. Bueno, en ese momento me propusieron a mí, yo, de hecho, Marco Pacheco, que es mi ilustrador desde el principio, conocía mis cuentos y a él le parecía que eso podría ser una serie interesante. Eligieron diez cuentos de toda mi producción de cuentos de terror. Y se presentaron con eso y en octubre o noviembre del 2021 salió el veredicto, digamos, y se ganó el concurso. Y a partir de ahí se empezó a trabajar con la preproducción, después de la producción y, bueno, llevó dos años, casi dos años, la realización de todo eso. Bueno, Cuentos de Terror para Franco fue tu primera obra, una de las primeras que hiciste, ¿no? Las series Cuentos de Terror para Franco son, a esta altura, nueve volúmenes, nueve libros, cada uno entre ocho y diez cuentos contienen. El primero salió en el 2004, que fue mi primer libro, y a partir de ahí, en realidad, yo lo escribí como para, creo que por el ego nomás, como hacemos mucho, y tener publicado un libro que tenía cuentos que le habían gustado a mi hijo y a sus compañeritos. En realidad, al principio, el primer libro publicado no tenía número, era Cuentos de Terror para Franco, nada, sin uno, dos, ni tres, ni nada. Y, bueno, como le gustó tanto a los chicos y qué sé yo, en realidad yo ya seguía escribiendo, ya tenía escrito muchos otros cuentos, decidí que todos los demás cuentos iban a ser con el mismo título, nada más que separado por el número de volumen. Bueno, así siguió, y desde entonces a la fecha vamos por el volumen nueve y el año que viene va a salir el número diez. Y a los chicos les encantan los cuentos de terror, ¿eh? ¿Cómo se fascinan? ¿Cómo lo disfrutan? Bueno, ahí hay una cosa que yo creo que es esencial, porque hay otros cuentos de terror, de otros muchos autores argentinos también, que por ahí nos lo atrapa tanto, y yo creo que tengo una teoría de que por qué eligen estos y no otros, y es que cuando pasan por el filtro de las editoriales de Buenos Aires, allá a los porteños les gusta mucho edulcorar las cosas, y le pegan una especie de suavizada o una aguada, digamos, lo diluyen. De hecho, yo publiqué algunos libros en Buenos Aires con algunas editoriales, y otros rechacé publicarlo porque me recortaban y restringían mi vocabulario. Cosas de la trama misma, por ejemplo, al hecho de decir, no, no pueden, no tiene que hablarse de sangre, no tienen que aparecer brujas, no tiene que haber muerto, bueno, entonces vamos a contar un cuento de hadas, y se terminó la historia. Así que, por suerte, mi editorial siempre me acompañó en eso, y nunca me recortó nada. De hecho, yo no escribo nada fuera de lugar, salvo muerto y destripado, pero tienen que ver con el contexto del cuento. No los mato inútilmente, digamos, ni impunemente, porque corresponde. Para que la gente entienda, Cuentos de Terror para Franco también fue incluido dentro de él, o sea, como en literatura. La gente también, digamos, los chicos se pusieron a leer un poco más, y está en diferentes años escolares, ¿no? Sí, al final, algo que empezó siendo para un niño que estaba en cuarto grado, en esa época cuarto, quinto grado, que era mi hijo Franco, después se fue ampliando a todos los niveles, ya de primario, secundario, y de hecho adultos. Algunos padres me contaban en algunas presentaciones que hago por ahí en alguna provincia, que, bueno, ellos a partir de cierto punto empezaron a ver que su hijo estaba sentado leyendo, una cosa extraña en esta época, ¿no? Y se interesaron a ver que estaba leyendo, y ahí descubrían que tenían uno de estos de mis libros, y ellos empezaron a leer mis libros, y me decían, nuestro hijo empezó a hacernos leer tu libro. O sea, una cosa extraña, ¿no? De que a través del hijo estimule e incentive la lectura de los padres, ¿no? Cuando debería ser al revés. Pero bueno, como sea, y bienvenido sea para cualquier lector. Claro. Volviendo a la animación, que vamos a poder verla en Paca Paca, me gustaría saber cómo, porque seguramente estuviste viendo, ¿cuál es el trabajo de las voces que estarán participando? Porque tengo entendido que son misioneros. En realidad esto, acá hay que hacer una especial consideración e hincapié en el trabajo, porque bueno, lo mío, yo diría que lo mío fue el trabajo más fácil, porque es muy placentero y divertido escribir y crear historias. Pero el trabajo que les llevó a la productora, trabajaron más de 30 personas, muchos misioneros y otros de distintos puntos del país, en forma remota, le llevó casi dos años el trabajo, y hay de todo, voces diferentes, obviamente, áreas totalmente diferentes, de animación, de color, yo la verdad que cuestiones técnicas no tengo, después le voy a pasar los contactos de, tanto de Maco Pacheco como de Elian Guerin, que son quienes tienen a cargo todo este proyecto, y todo esto, obviamente, lo mío es apenas darle la idea para que hicieran este trabajo. Así que eso es una... Y hay que aclarar algo también para los niños y adolescentes, y en general los que conocen mi obra, que no vayan a esperar que el guión y la trama va a estar absolutamente apegada a la historia escrita. O sea, esto es una serie adaptada a partir de mis cuentos. Así que con estas aclaraciones para que los chicos, bueno, ya van a ver otra mirada sobre mis cuentos. Hugo, vos como médico mirás atrás y decías hoy, te pusiste a escribir pero no pensabas hasta publicar, o no sé si pensabas ser escritor en tu momento y tener los libros publicados. Hoy mirás para atrás y qué análisis haces, quizás con un poco de melancolía de todo lo que fueron estas publicaciones de cuentos de terror para Franco. Bueno, en realidad, nunca jamás imaginé yo que iba a ser escritor, ni pensé, ni tuve sueño o pesadilla, ni siquiera en broma habrán visto uno cuando es chico, pero ahí dice, ah, sí, yo quiero ser como Maradona cuando sea grande o cosas así. Yo siempre de chico quise ser médico. Y hubo una cosa que fue lo que retrospectivamente ahora me doy cuenta que fue lo que me marcó, que fue la lectura, la lectura persistente y apasionada de cualquier tipo de libro, de literatura. En principio, revistas, historietas, narraciones orales de tíos, primos, abuelos del campo. Yo me crié en el campo y en un pueblito pequeño. Y bueno, eso creo que fue, empezó a contaminar mi cabeza, contaminar en el buen sentido, con historias que después se fueron alimentando y multiplicando con otros libros y otras experiencias. Entonces, bueno, creo que, siempre lo digo, yo hice mi carrera de escritor en forma secreta, casi incluso secreta para mí, porque ni yo lo sabía, y esa forma fue a través de la lectura. Mi carrera y oficio de escritor se debe a la lectura y nada más, porque yo nunca hice un curso de redacción y un curso de nada, de nada que tenga que ver con la literatura técnica, digamos. Bueno, en un momento eso afloró de una manera impulsiva, que ya era imposible detenerlo, y hasta el punto de empezar a hacerme dudar de mi profesión y mi actividad en ese momento, e incluso a terminar por sepultarla, porque prevaleció todo el amor por la literatura, y de hecho, desde el 2004, empecé con eso. Y dejaste la medicina, ¿ahora, actualmente? Yo en ese momento era, yo soy cirujano general, pero también tenía títulos de médico legista y laboral, y después de unos años de no ejercer nada y de estar solamente en la literatura, empecé a trabajar en la medicina legal, de hecho, soy perito médico de la justicia, tanto provincial como federal, pero porque vi que eso tenía mucho de literario también, porque es leer y escribir, y leer y leer historia, porque de hecho hay historias ahí en cada caso, y después hacer un resumen, un informe sobre eso, y bueno, me gustó y empecé a hacer eso también, o sea, combino eso con la literatura, pero lo que era principal, mi área de cirugía, esa la abandoné por completo en el 2004. Bien. Hugo, un abrazo grande, éxitos. Felicitaciones. Obviamente. A disfrutar de ese momento. Nos vemos, Hugo, un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Cuentos de terror para Franco. Ya me dieron ganas de verlo. Sí, de ver cómo lo plasman a la pantalla chica, cómo sale en caricaturas, dibujos, sería en este caso dibujos animados, en Paca Paca. Serán 10 capítulos de 13 minutos de duración cada uno. Tú sabes que Franco es el hijo de él, y hoy hay algunos que, hay mucha gente que es fanática de la lectura de estos cuentos de terror, porque justamente decía, no hay modificaciones, así como él lo planteó, así justamente se vuelca en sus libros. Y Franco se encuentra a veces en esta situación, por ejemplo, en el encuentro de libros, de cuando le dicen, vos sos Franco, en serio. Porque es cierto, gente que le sigue hace muchos años a Hugo Mituar con sus escrituras, incluso en la currícula de primaria, secundaria, está incluido Cuentos de Terror para Franco, por cómo está planteado. Bien.